En el video se ve al sujeto cuando sube por la reja de esta vivienda ubicada en el barrio Los Pinos. Posteriormente, el presunto ladrón sube al tejado de la casa y camina de manera lenta para no ser percatado. El hombre, que viste pantalón negro y camisa negra, ve la oportunidad del robo con la ventana abierta del inmueble e intenta ingresar a la casa. Y cuando ya tenía parte del cuerpo adentro, algo sucede. Al parecer, quien habita la casa se dio cuenta de la presencia del extraño y este sale inmediatamente huyendo del sitio. Enlace de noticias consultó con los habitantes de este sector de la Comuna 4 sobre el aumento de los robos en la zona y estos respondieron. A las de dos pisos, donde hay marques y le ven la ventana abierta, esos son unos como de un circo, porque no usan escaleras ni nada. Sin embargo, este no es el único robo presentado en el sector. Algunos ciudadanos denuncian que a mano armada han sido despojados de sus pertenencias. A mí hace aproximadamente como dos meses, aquí al frente del CDI, Huellitas Mágicas, me robaron el celular, me atracaron con cuchillo y me robaron el celular. Todo el mundo se queja de la inseguridad. A una amiga la atracaron, le metieron a la casa y le robaron sus pertenencias. Se le están metiendo de noche. Eso está gravísimo y parece que la policía, como que hay muy poca, entonces uno llama a la policía y no alcanza a llegar. A mí el 2 de enero, con arma, pero ya estamos en eso, los vecinos estamos en el proceso de mirar a ver qué solución tomamos. Estos surtos han llevado a los ciudadanos a tomar medidas. Nos ponemos de acuerdo para implementar algún sistema de seguridad, pero si no ha habido casos aquí al lado, los vecinos, ahí al frente, en diagonal, se le meten de frente, entonces estamos en ese propósito de reunirnos acá y tomar una determinación a ver. En lo que va corrido de este año, quienes viven en el sector aseguran que al menos seis robos se presentan por semana.